¡A la margen izquierda y a la zona minera por haber acudido a la Antiglesia de Baracaldo a ayudarnos a escribir otra página de nuestra historia. Nos quedan muchas páginas, pero la de hoy ha sido una página muy bonita, una página para recordar. Gracias por vuestro sacrificio y solidaridad. Queremos bien claro que gobierne quien gobierne, vamos a seguir defendiendo las pensiones públicas por encima de todo. Es hora de que pasen de las buenas palabras a las acciones. Queremos que briten constitucionalmente todas nuestras reivindicaciones. Así gobierne quien gobierne tendrá que cumplirlo obligatoriamente. Y otra cosa mucho más sencilla, que cumplan el artículo 50 de la Constitución. Cumpliendo ese artículo tenemos todos nuestros derechos garantizados. Os paso el micrófono al compañero para que lea el comunicado. ¡Escargas con! ¡Escargas con! ¡Escargas con! ¡Escargas con! ¡Ni un paso atrás! Ni un paso atrás, 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 ni un paso atrás. Por supuesto, al que ha dado la orden y al que la ha firmado. Y que las órdenes municipales se firmen. Hay que, cuando acabe la concentración o los comunicados, los que quieran ir a manifestar su desacuerdo con lo de las casetas, que puedan la puerta del Estado. Vamos a apuntar la tola. Compañeras y compañeros pensionistas del Estado Portugalete, Santurchi, Baracaldo y aquellos de la zona minera que os habéis atentado. Comenzamos una nueva ronda de manifestaciones de la margen izquierda, en defensa de las pensiones públicas. Gracias por acudir a todas y todos, mayores y jóvenes. Gracias en particular a quienes venís desde el Valle de Trapa, desde la Arbolea. Ampliando y coordinando las movilizaciones por la zona minera, reforzamos nuestra solidaridad. Somos más fuertes. Hoy nos acompañan representantes de asociaciones implicadas en la defensa de servicios públicos básicos, asistencia social y sanitaria. También las compañeras que han dado valor con sus banderas a esta manifestación. Conjuntamente, estamos tejiendo una amplia red para reclamar los derechos que nos han robado y fortalecer la justicia global. Nuestras demandas van dirigidas a todas las instituciones locales, autonómicas y estatales. Responsabilizando, sobre todo, al futuro gobierno español, que tiene las competencias para legislar en materia de pensiones. Tanto si es un gobierno monocolor o de coalición. Pedro Sánchez debe saber que tomamos buena nota de lo prometido durante la campaña electoral. Esas ofertas a cambio del voto son un contrato social. En la legislatura anterior, Sánchez se limitó a aplicar las mejoras que logramos arrancar al gobierno de Rajoy, sin incluir las uvas. Si tampoco cumple ahora, habrá acciones más enérgicas y tendrá que asumir las consecuencias. Tras las elecciones, al llegar el momento de tomar decisiones, aumentan las presiones para que el futuro gobierno incumpla sus compromisos. Atacan en todos los prensa, prensa, banca y grandes empresas. Las amenazas llegan incluso desde altos cargos del Estado. Las más recientes son las declaraciones del gobernador del Banco de España. Lo designa a este personaje, lo designa el gobierno, cobra de nuestros impuestos, pero actúa como gestor de los intereses de la banca, sin perseguir sus desmanes. En vez de reclamar los 67.000 millones que nos costó la quiebra de las cajas de ahorro y el rescate de los bancos, los sucesivos gobernadores del Banco de España se dedican a anunciar catástrofes que si se sube el salario mínimo o se revalorizan las pensiones. La última ocurrencia ha sido plantear que los pensionistas, o vivienda propiedad que cobran poco, la vendan mediante una hipoteca inversa para aumentar sus ingresos y poder ahorrar. Si Sánchez cede a las presiones de los poderes prácticos, dando largas a los compromisos adquiridos, además de defraudar a quienes le han elegido, se enfrenta al movimiento de pensionistas y a otros colectivos que combaten las desigualdades sociales. Supuso un mal presidente que en el Parlamento Europeo el PSOE habilitase con su abstención la aprobación de los defastos planes para el golpeo de pensiones privadas. Van por mal camino si en vez de establecer de forma definitiva y por ley la revalorización de las pensiones, trasladan ese compromiso incumplido a la inoperante comisión del Pacto de Toledo. Lo mismo ocurre si no se equiparan de inmediato las pensiones mínimas con los 900 euros del salario mínimo interprofesional o siguen sin derogar las reformas laborales y de pensiones de 2011 y 2013. ¡Sí se puede! Para colmo, se nos amenaza con cargar sobre nuestras espaldas la mochila austriana, un sistema ideal para países con sueldos altos que en nuestro caso impondría una catástrofe. Para acabar, ahora, bueno, para acabar este comunicado, no tenemos otros. Es una gran satisfacción notificarnos que la comisión de fiestas de Baracaldo ha reconocido el mérito de nuestras organizaciones encargándonos a la coordinadora de los fiestas la lectura del fregón de fiestas del cargo. ¡También lo han hecho en el Valle del Trapa! ¡Os invitamos a todas y todos a volver el sábado 13 de julio para compartir la diversión, además de la lucha! ¡Y gobierne quien gobierne la justicia pública! Bueno, compañeros y compañeras, voy a pasar el micrófono al colectivo de asistencia primaria en sanidad, la gente que trabaja en los ambulatorios con precariedad de personal y de médicos. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 En nombre de la plataforma Lennarret Arras Berritxe, quiero transmitiros lo que estamos haciendo en defensa de la atención primaria, en defensa de la sanidad pública, en todos los centros de salud y ambulatorios de Euskadi, de Osaquinecha, de la red pública de Osaquinecha, os vais a encontrar en una carta que os voy a leer. En ella se explica lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo para que la atención primaria no se caiga, para sostenerla, para poder seguir teniendo una atención de calidad. Dice así. Estimado ciudadano y paciente, somos las profesionales que trabajamos en los centros de salud y emploratorios de Euskadi, las que os atendemos y damos citas por teléfono y demostrador, los que os atendemos en las consultas y vamos si hace falta a vuestros domicilios cuando no podéis venir al centro. Personal administrativo de atención al ciudadano, la AC, personal médico de enfermería, celadores, técnicos, auxiliares y cuidados en enfermería, pediatras, patronas, etc. Nos dirigimos a vosotros como profesionales y ciudadanas preocupadas por el deterioro creciente de la atención primaria. Por ello, trabajadores y trabajadoras de todas las categorías de atención primaria formamos una plataforma llamada Leena Retardas de Richel para tratar de revertir esta situación. Defendemos una sanidad pública y de calidad. Nuestras demandas principales son aumento de inversión en atención primaria, plantilla suficiente en todas las categorías de atención primaria para poder atender a los mejores, con sustituciones en épocas vacacionales, festivas, cumulaciones, etc. Mayor tiempo disponible por paciente para dar un servicio más adecuado a las necesidades de la población y evitar errores para atenderos con prisa. Continuidad de la atención primaria. Que sigan viniendo profesionales a trabajar en ella, puesto que la falta de contratos estables y dignos hace que muchos profesionales no quieran trabajar en ella. Seguimos creyendo que la atención primaria es necesaria y esencial. Llevamos años exponiendo esta situación en los responsables de esa guinecha, pero viendo que la situación empeora, que no se toman las medidas o fortuna y ante un floreciente sector sanitario privado, decidimos convocar huelgas el 12 de abril y el 17 de mayo conjuntamente con los sindicatos SATSE, ELA, LAB, Comisiones, UGT y SK. Ahora nuevamente nos vemos obligados a salir para hacernos unir y seguir pidiendo lo mismo. Por ello, acudimos a vosotros y vosotras porque ahora necesitamos que os movilicéis junto a vosotros y nosotras. La próxima huelga será el 17 de junio, como cada plato de la atención primaria de Euskadi. Y nos vamos a manifestar en Vitoria-Gasteiz ese mismo día, lunes 14 de junio, en la Plaza de Milbao, a las 12 del mediodía. Necesitamos vuestro apoyo. ¡Aplausos! 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 de residencias embarcadas. También hacer una mención especial a un grupo de mujeres o mujeres, no sé si hay hombres también, el servicio ayuda a la familia que también está en la lucha. De paso, micrófono a Maíma. En uno, a todas y a todos. Para Residencia de Zizcaya es un honor estar con vosotras y nosotros en estas reivindicaciones que son las nuestras. Y aunque habitualmente lo hacemos de forma anónima, hoy lo manifestamos abiertamente. En nombre de todas y todos los compañeras y compañeros os hacemos llegar a nuestro aporte de admiración por este alante de Resistencia, cuya lubeza conocemos por haberlo experimentado en carne propia durante 378 días. Hacer una mención especial a esas mujeres que desde la invisibilidad del hogar han cuidado de todas y todos y hoy apenas sobreviven como una pensión de miseria. ¡Oh, señor! 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 Además, las profesionales de los cuidados no podemos permitir que el sector de las personas mayores continúe en el rumbo que ha tomado, convirtiéndose en un infame negocio, dando actualidad a los beneficios en detrimento de la calidad asistencial y no poner el foco en su actora principal, la persona. Son ellos los que venimos reiniquitando un cambio en el modelo asistencial, un modelo humano donde las y los profesionales podamos aportarles calidad, calidad y el tiempo suficiente para dar respuesta a sus necesidades físicas y emocionales. Hoy, y después de un estudio minucioso, podemos afirmar que el tiempo que dedicamos al cuidado a los centros residenciales es de 60 minutos en 24 horas repartidos en tres turnos. Esta es la realidad que aplauden nuestras instituciones. Debería caer y destacar a los que no tienen. ¡No lo tienen! ¡No lo tienen! Es imprescindible alzar la voz denunciar la falta de trámites que avancen en la mejora de la calidad de vida. No es suficiente convirtar la fachada. Hay que atender con urgencia y derraír los problemas que realmente existen y nos preocupan a todas y a todos. ¡Gora, puta, puta, nada! ¡Gora, puta, puta, nada! Compañeros y compañeras, esto llega a subir un anuncio para todos los de Baracaldo y los que quieran venir. El día 14, viernes, tenemos en el CIS de Baracaldo una charla sobre pensiones con Mecanes, el jurado y Luis Alejos. El día 15 también estáis invitados todos los pensionistas a acudir al pleno de Baracaldo para manifestar que estamos aquí y ahora sin más todos aquellos que quieran manifestar su desacuerdo o la apuesta de las casetas pueden adquirir a la entrada municipal a hacer... ¡Que el gobierno no se caiga! ¡Que el gobierno